Esta mañana llegó María llamando a gritos la vecindad Se ha muerto hoy mi marido y ahora quien me lo va a enterrar Mi compañero de algunos años hoy me dejó en esta soledad Como no tengo con que enterrarlo vengo a que me hagan la caridad No se preocupe doña María que su marido ya se murió Y si no tiene con que enterrarlo mañana le hago el entierro yo Doña María no desespere que los vecinos son pa' ayudar Soy un hombre muy condolido y voy a hacerle la caridad Tenerlo listo y arregladito con mucho gusto le haré el pavor Le hago el entierro bastante hondito pa' que no sufra viendo el cajón No se preocupe doña María que su marido ya se murió Y si no tiene quien se le entierre mañana le hago el entierro yo Doña María no desespere que los vecinos son pa' ayudar Soy un hombre muy condolido y voy a hacerle la caridad Tenerlo listo y arregladito con mucho gusto le haré el pavor Le hago el entierro bastante hondito pa' que no sufra viendo el cajón No se preocupe doña María que su marido ya se murió Y si no tiene quien se le entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña María que su marido ya se murió Y si no tiene quien se le entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña María que su marido ya se murió Y si no tiene quien se le entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña María que su marido ya se murió